Bailarines venezolanos por el mundo, venezolanos, amigos, llegó el día, llegó la hora. Ha sido un año muy difícil, lleno de experiencia, aprendizaje, reflexión y unión. ¡Levántate, baila, sonríe y regálate una bonita Navidad! No permitas que nadie apague esa magia en el mejor mes del año. Hoy, 2020, en nuestra cuarta edición, les traemos ese regalo. Bailarines venezolanos por el mundo, les deseamos una feliz Navidad. El bailarín es un artista integral. conjuga en su ser la mayor cantidad de arte posible. La poesía, los colores, la danza, la expresión corporal, todo en él es arte. Y no importa en qué parte del mundo se encuentre, siempre está llevando su amor y su alegría a quienes podemos disfrutarlo. Desde su tierra, desde Venezuela, les envío el mayor de los abrazos y mis mejores deseos para que esta Navidad y en el 2021 puedan tener todo aquello que anhelan, pero sobre todo muchas amigas. A todos los bailarines venezolanos por el mundo, ¡Feliz Navidad y feliz 2020! ¡Feliz Navidad y feliz 2020! Te vestiste de amarillo, pa' que no te conociera. Te vestiste de amarillo, pa' que no te conociera. Amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera. Tu juzito, tu juzito, tu juzito, ¡Feliz Navidad y feliz 2020! Hola que tal amigos les habla Jesús Alberto y quiero enviar un saludo cariñoso y lleno de mucho amor y de feliz navidad a los bailarines venezolanos por el mundo Que Dios les bendiga, que le abra las puertas de los cielos en todos los proyectos que están y por supuesto siempre llevando ese amor y ese baile profesional y lleno de amor y de pasión que los caracteriza a ustedes por todo el mundo Así que que tengan feliz navidad que es una navidad llena de profundo amor no solamente de regalos sino que el niño Jesús nazca en nuestros corazones y nos abracemos aunque estemos distantes Un abrazo y feliz navidad a los bailarines venezolanos por el mundo con cariño Jesús Alberto Un abrazo y feliz navidad a los bailarines venezolanos por el mundo con cariño Jesús Se respira felicidad Nos habla abuela de Dios En la casa ya resuena Canciones del combo Willy Colón Oye, llegó la noche buena Mamá llama a la mesa La cena ya está servida Abuelo trae las cervezas Se formó la algarabilla Y mientras ya celebramos Las doce con emoción Miro a los míos y doy las gracias La Navidad ya llegó Esto es pa' que celebren todos los pueblos Los pueblos latinos ¿Qué clase ya? Hablan los regalos Vamos a celebrar Ha nacido el niño Dios Ya llegó la Navidad Hoy Hablan los regalos Vamos a celebrar Ha nacido el niño Dios Ya llegó la Navidad Ya son las doce y no llega Es tiempo de celebrar Y como aquí no hay chimenea Santa Cruz toca la puerta Oye, para que pueda entrar Hablan los regalos Vamos a celebrar A celebrar Ha nacido el niño Dios Ya llegó la Navidad Las luces del arbolito La comida en la mesa El canto de Villacicot Así celebro mi noche buena Bien buena Hablan los regalos Vamos a celebrar Ha nacido el niño Dios Ya llegó la Navidad Bien buena Hablan los regalos Vamos a celebrar Ha nacido el niño Dios Ya llegó la Navidad Héctor de la bola Le canto al arbolito Campanita te pondré Y recuerdo el mapequequequeo Se lo canto a usted familia Hablan los regalos Pero que habrá Vamos a celebrar A celebrar Ha nacido el niño Dios Ya llegó la Navidad Pero que le quen suena Hablan los regalos Vamos a celebrar Ha nacido el niño Dios Ya llegó la Navidad Pero que le quen suenan Las campanitas Y no son las de Andrés Son aquellas que nos invitan A celebrar Y agradecer Navidad Que bonito recuerdo Cuando uno escuchaba A los niños cantar villancicos Un villancicos como este Así En el camino que lleva Belén Los pastorcillos que envían a la red A ver María, qué clase Buena Azúcar Seguimos En el camino que lleva Belén Los pastorcillos que envían a la red Agárrate Aficadito ahí Cantándole al niño Manuel Amanecemos cantando Esta vez Santa Club se equivocó en mi regalo Amanecemos cantando Pues me traigo lo mismo del año pasado Amanecemos cantando Pero no importa Me doy un trago de ronconche Amanecemos cantando Y así me pongo sabroso Armando juguetes todita a la noche Amanecemos cantando Pero no importa Me doy un trago de ronconche Amanecemos cantando Y así me pongo sabroso Armando juguetes todita a la noche Amanecemos cantando Con mi burrito sabanero Amanecemos cantando Que clase 3 Fernando Arturo, gracias Que clase viaje Juega montando Juega Ahí Amanecemos cantando Sigo cantando También estoy gozando Amanecemos cantando Y es que amaneciendo Y yo rumbeando Ahora sí que voy pa' largo Amanecemos cantando Celebrando contento En Navidad y sin lamento Amanecemos cantando La época más linda del año Juega Felicidades A mis queridos bailarines venezolanos Que están por todo el mundo Quiero mandarles un inmenso abrazo Lleno de respeto Lleno de cariño Lleno de los mejores deseos Para este 2020 Y agradecida porque siempre están repartiendo felicidad y alegría Así como venezolanos por todo el mundo Bailen, bailen Sigan bailando Sigan soñando Y seguimos aquí cantando para ustedes y con ustedes Los quiero Karina Este es un mensaje para todos los bailarines venezolanos por el mundo Les mando Feliz Navidad Que tengan un año increíble Y que el 2021 sea el año de sus vidas Dios me los bendiga Me les dé papeles donde sea que les dé billetes Salud, prosperidad y abundancia Los quiero Con mucho cariño Les deseo a todos los bailarines venezolanos del mundo Una muy feliz Navidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme Entre los astros esparce su luz Viene anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz Esplendor Es la estrella de Cristo Jesús Que hoy al hombre ha venido a salvar